En el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebramos a millones de personas que viven la pasión de ayudar a los demás. Nuestro personal día a día atiende y salva vidas cada minuto. Siempre buscamos cumplir la misión de servir a la humanidad. De la mano de nuestros principios fundamentales, las acciones que hace la benemérita en este país no pasan por alto y es por eso que somos referentes cuando de salvar vidas se trata. Gracias a todos los hombres y mujeres cruzorrojistas, porque con sus acciones llevamos alivio al sufrimiento humano. Nuestra Cruz Roja es una cruz de humanidad, de neutralidad y de unidad. Juntos formamos una red de voluntariado fuerte y resiliente. Seguimos trabajando unidos para mantener viva la humanidad.